Estamos de regreso en Así Somos Hablando, Salfate, Monti, estos caballos salvajes de Chernobyl. Una rosa que se pensaba se había extinto, que estaba extinguida, pero ahora hay un video que incluso nos explica cómo están ahí, Juan Andrés. Bueno, el ingeniero en jefe de la zona de exclusión de Chernobyl, de exclusión porque obviamente el peligro contaminante de la radiación que aún permanece ya en calidades más bajas, este hombre, Denis Wisniewski, de repente él va a comenzar a explicar en estos momentos de cómo es posible que estos animales, que incluso se mezclaron con algunos que llevó el hombre y que no era su ambiente natural, había que cuidarlos en establos, con calorcito y todo lo demás, viven sin problema. ¿Quién los protegió? La madre naturaleza. Nosotros no, solo destruimos. Habla el experto. Esta evacuación de 130 000 personas en muy corto tiempo, porque el europeo continente de este tipo de personas no conocía desde la época de la lluvia. Esto ha hecho a que la puesta se despliega. Cuando se despliega, se despliega, se despliega, se despliega de la naturaleza. Entonces, los animales no se despliega de la presa de la humanidad, que se despliega en toda la tierra. Oye, qué sencillo. Mira, en realidad, él lo explica muy notablemente, de una manera simplificada. ¿Qué es lo que hay que hacer para cuidar el planeta? Compadre, nada. El planeta se cuida solo. Si quiere ayudar, da un paso al lado. O sea, esa es la conclusión. Finalmente, eso es lo que habría que, digamos, resumir o entender. Pero, finalmente, eso es todo. La naturaleza es perfecta, se cuida a sí misma. Nosotros echamos a perder. Nosotros somos el invitado de piedra. Eso es lo que dice el experto, el ingeniero en jefe del sistema de exclusión. Yo creo que esa fue la mejor explicación de todo. O sea, solo, Monty, tenemos que darle espacio a la naturaleza para que se pueda cuidar sol y para que pueda haber un equilibrio en el ecosistema. De hecho, hay otros científicos que dicen que el principio de este fin comenzó a fines del siglo XVIII cuando se produjo la primera revolución industrial. Y luego de eso, post-segunda guerra mundial, ya en el año 45, cuando vino ya una sobrepoblación del mundo, el consumismo, el progreso mundial y todo, ha hecho que nosotros vayamos cada vez más ensuciando y deteriorando el planeta. Pero todo partiría con esta primera revolución industrial y de ahí en adelante todo ha sido hacia abajo. O sea, hemos crecido en muchas cosas, pero en desmedro también de la misma naturaleza, del mismo planeta, que hoy nos pide a gritos que hagamos algo. Por ahí hablaba también un experto sociólogo que junto a un antropólogo decía, hay dos tipos de personas en estos momentos, decide tú cuál eres. El hombre 5D, que es aquel que está hipertecnologizado, conectado y que incluso en un futuro próximo opta por vivir en realidades virtuales sin moverse. O el hombre que recupera sus raíces en las montañas, en la agricultura, el regreso a la tierra, con respeto y todo lo demás. Y en la conclusión que ellos llegaban, si es que bien existían estos dos tipos de personas, es que justo, necesario y atención con esto, posible de que haya un punto intermedio. Nosotros podemos utilizar la herramienta de tecnología mientras no quite trabajo, mientras no quite oportunidades y mientras no nos enfraje en medios de evasión. Las cosas buenas son aquellas que te sirven para encontrarte, aquellas que tú utilizas para perderte, para no hacerte cargo, esas son las que te hacen daño, a ti, a tu familia y al resto del planeta. Tú decides simplemente, eso es todo.